Patria México, febrero 23 Hay poca ranza pasar a americanos, dos mil soldados, doscientos aeroplanos Buscando a Villa queriéndolo matar Después de la heranza les dice afanoso, si son valientes y lo quieren combatir Concedido les doy el permiso, para que así se enseñen a morir Comenzaron a lanzar expediciones, sus aeroplanos comenzaron a volar Por distintas y varias direcciones, buscando a Villa queriéndolo matar Dos soldados que vinieron desde Texas, a Pancho Villa no podían encontrar Bastidiados de ocho horas de camino, los pobrecitos se querían regresar Los de a caballo no se podían sentar, y los de a pie no podían caminar Entonces Villa les pasa en aeroplano, y desde arriba les grita Guzmán Cuando supieron que Villa estaba muerto, todos gritaban henchidos de furor Ahora si mis queridos compañeros, vamos antejas cubiertos con honor Cuando sabían que Villa estaba vivo, y que con él nunca iban a poder Y si querían hacerle una visita, hasta la sierra no podían ir a ver Y volvieron a lanzar sus aeroplanos, entonces Villa un buen plan les estudió Se vistió de soldado americano, y a sus tropas también las transformó Más cuando vieron los grincos las banderas, con muchas barras que Villa les pintó Se bajaron con todo el aeroplano, entonces Villa un prisionero los tomó Toda la gente de Chihuahua y Ciudad Juárez, muy asustada y asombrada se quedó Solo de ver tanto gringo y carrancista, que Pancho Villa sin orejas los dejó ¿Qué pensarían los bolillos tapatones? Que con cañones nos iban a asustar Si ellos tienen aviones de a montones, acá tenemos lo mero principal ¿Qué pensarían esos americanos? Que combatir era un baile de carquis Con la cara llena de vergüenza, se regresaron todos a su país El día 23 de junio, hablo con los más presentes Fue tomado Zacatecas, por las tropas insurgentes Ya tenían algunos días, que se estaban agarrando Cuando llegó Pancho Villa, a ver qué estaba pasando Al llegar Francisco Villa, a la estación de Calera Allí le iba a dar la mano, a don Panfilonatera Al llegar Francisco Villa, sus medidas fue tomando A cada uno en su puesto, ahí los fue acomodando Las órdenes que dio Villa, a todos en formación Para empezar el combate, al disparo de un cañón Al disparo de un cañón, como lo tenían de acuerdo Empezó duro el combate, lado derecho e izquierdo Le tocó atacar la bomba, a Villa, Urbina y Natera Porque allí tenía que verse, lo bueno de su bandera Las calles de Zacatecas, de muertos son tapizadas Lo mismo estaban los cerros, por el fuego de Granada Ahora sí borracho vuelta, harán las patas machuecas Al saber que Pancho Villa, ha tomado Zacatecas Ya con esta me despido, por la flor de una violeta Por la división del norte, fue tomado Zacatecas Máquina 501 Máquina 501 Máquina 501 Cont Yuarkin 511 Era un domingo, señores Máquina 511 Máquina 511 Como a las tres de la tarde, estaba Jesús García Acariciando a su madre Dentro de pocos momentos Madre, tengo que partir del tren, se escuche el silbato, se acerca a mi porvenir Cuando llego a la estación, el tren ya estaba silbando Un carro de dinamita, ya se le estaba quemando El fogonero le dice Jesús, vámonos a verlo, mira que el carro de atrás, ya se nos viene quemando Jesús García le contesta Yo pienso muy diferente, yo no quiero ser la causa de que muera tanta gente Le dio cuenta su vapor Como era de cuesta arriba, antes de llegar al 6 Ahí terminó su vida Desde ese día inolvidable Tú te has ganado la cruz, tú te has ganado las palmas Eres un héroe Jesús Martina 501 Al pie de tu sepulcro, mi general Zapata Que no me dé la patria, yo te ofrendo una flor Valiente guerrillero, valiente hijo del pueblo Mi México te aclama y alaba tu valor Te brindo mi canto Te brindo mi canto para tus generales Aquellos hombres leales, valientes como tú A ellos una rosa, a ti bellos laureles Para ceñir tus sienes, miran jefe del sur Ay, ay, ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase de tierra y libertad Allá por Chinameca, donde te traicionaron Tu sangre está brillando como un rayo de sol Y tu nombre la historia, cubierto está de gloria Con lágrimas de un pueblo que te tributa o no Adiós celosa madre, adiós Cuautla Morelos La que guarda en sus senos, adiós que el amor Adiós don Emiliano, mi general Zapata El hombre de la patria recibe blanca flor Ay, ay, ay Descansa en paz Bajo el cielo que amaste Donde vive tu frase de tierra y libertad Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Cuando anda ausente Cuando anda ausente Allá lejos de su patria Mayormente si se acuerda De sus padres y su chata De sus padres y su chata Hay cruel destino Para ponerse a llorar Paso del norte Paso del norte Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Hay cruel destino Para sentarme a llorar Paso del Norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Hay cruel destino Para sentarme a llorar Sonora querida tierra consentida De dicha y placer Extraño tu suelo Incifro mi anhelo Por volverte a ver Tus lindas mujeres Se encienden quereres Son hembras de amor Tienen negros ojos Y labios tan rojos Que son un primor Cuando otra vez vea A mi cananea Feliz yo seré Aquel macatete Aquel macatete Donde el diecisiete Yo me pronuncié Con guay Con guay más hermoso Puerto delicioso En donde encontré A una encantadora A una encantadora Hija de sonora A la que adoré Música Bájeme tan rico Donde hasta el más chico Basta a su costo Música Pueblito tan manso Frijol y garbanzo Le diste a Obregón Música Bonito hermosillo Tan noble y sencillo En donde viví Música Las noches aquellas Tan claras y bellas Que están siempre en mí Música Locales, frontera Por donde quisiera A mi suelo volver Sonora querida Yo daría mi vida Por volverte a ver Música Adiós mi sonora Donde el bacanora Donde el bacanora Enciende pasión Música Tierra idolatrada Serás venerada Serás venerada Por mi corazón Música Música Voy a dar los pormenores De nuestra revolución Música Recordando a los señores Que murieron a traición Música A Calanza lo mataron Para subir a Obregón Para subir a Obregón Música 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 Pancho Villa Pancho Villa Estaba muerto Pero calles en acción Música Los cristeros continuaban En su ya desigual Música Mientras ya se maliciaban Lo de José León Torá Música El banquete En la bondilla Música Teatro fuerte La traición Música Música Allá estaba La puntilla Que le dieron A Obregón Música Calle se hizo presidente A su antojo De condición Música Te apodaban Hombre fuerte El jefe máximo Alcanzó Música Pero calles Era un zorro Era un tipo Muy sagaz Música Si le echaban Siete de oro Se escondieron Tenielas Música Pero vino Pero vino Un presidente Música Con valor Y decisión Música Música Cárdenas que fue valiente Lo expulsó De la nación Música 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 Música